Un lugar que acoge un campismo, bueno, como ya lo comenté, pero además también acoge lugares como ríos y paisajes hermosos que vamos a estar reconociendo. Te adelanto que hasta en un tractor nos tuvimos que montar algo que nos dio bastante risa, ya que bueno, no estamos acostumbrados a montar tractores. Aquí pueden ver, Alejandro, un poco nervioso, un poco miedoso de montar el tractor, además de que vamos a atravesar un río que la verdad nada fácil es. Pero todo esto es para el próximo video, así que ya sabes, estate al tanto de los videos que ya publiqué por acá por Guantánamo y espera ansiosamente el video que viene porque te adelanto que va a estar muy, 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 muy bueno. Nos vemos en la próxima aventura desde acá, desde el Yunque de Baracoa. Un abrazo y no olviden suscribirse. Los quiero.